Con tu carita pintada, muchachota aseada, mi linda maravilla De prensas muy orgullosa, vas estrenando el peineta Linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones Con el temor de tu blusa has descontrolado en tus corazones Managua, linda, managua, pinja valiente, graciosa como una flor Olorosa como la lluvia y el sol Tus pechos son los volcanes que al despertar La ballena relleta como las flores Maraguay, linda, maravilla Maraguay, linda, managua, pinja valiente, graciosa como una flor Maraguay, linda, managua, pinja valiente, graciosa como una flor Me llego las puras, milimas y copa Maraguay, grande es tu valle, el que te da la elegancia Y el que me da la importancia pa' que tus caderas se muevan con ritmo Chaval, la huyanquera, que la quimbolera, mi lindo Maraguay Maraguay, linda, managua, pinja valiente, graciosa como una flor Colorosa como la lluvia y el sol Tus peces son los volcanes que al despertar La mañana trae un fin como el flor Managua linda, Managua, Managua linda Managua, Managua linda Managua, Managua linda Managua, Managua linda Managua